...importante queremos dar un aplauso grande a los condones, un fuerte aplauso para ellos para que sigan bailando, luego se viene toda la música de los 80 con DJ Mo por mi parte buenas noches, muchas gracias y felicidades, feliz 3 años a compañía de Milena Spence, fuerte aplauso para ustedes muchachos, sigue la música con los condones ¡Vamos! 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 Ahora sí, ¡Joburri! ¡ Segundo momento ¡Vamos, espera, espera, ver! ¡Vamos, espera, venga, venga! ¡Vamos! Comenzamos con la campana de arriba, con el cielo en forma singular, empezando a terminar. Recibiendo ayer a veces de palabras, y esperando su lugar, a veces fuimos a volar. Recibiendo a todas partes, a veces yo no pruebo, pero quiero bailar el show, no me vienes en verdad. Recibiendo a todas partes, a veces yo no pruebo, pero quiero bailar el show, no me vienes en verdad. Recibiendo a todas partes, a veces yo no pruebo, pero quiero bailar el show, no me vienes en verdad. Recibiendo a todas partes, a veces yo no pruebo, pero quiero bailar el show, no me vienes en verdad. Recibiendo a todas partes, a veces yo no pruebo, pero quiero bailar el show, no me vienes en verdad. y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!